y bonobos gorilas elefantes e incluso pangolines en la república democrática del congo estas especies deberían estar protegidas por la ley pero los traficantes de animales salvajes con frecuencia evaden la justicia nuestro observador adams kasinga creó la ong conserve congo para luchar contra esta impunidad el objetivo de conserve congo es aplicar las leyes relacionadas con la conservación de la naturaleza en la república democrática del congo trabajamos de manera estratégica para tratar de infiltrarnos en las redes de traficantes utilizando identidades falsas cuando creemos que tenemos suficiente información colaboramos con la policía local y así organizamos el arresto de la persona las fuerzas del orden no logran hacer este trabajo por sí solas porque en primer lugar no tienen suficientes recursos para hacerlo segundo ignoran las leyes y además de vez en cuando también hacen parte del problema en julio de 2019 los activistas lograron que tres traficantes de bonobos fueran condenados a cinco meses de cárcel y tuvieran que pagar una multa de 5 mil dólares los bonobos son una especie que la unión internacional para la conservación de la naturaleza clasificó como amenazada para adams kasinga esta es una victoria histórica ganamos un proceso que involucraba a tres traficantes de bonobos dos fueron capturados en insegurancia mientras vendían a un bebé bonobo mientras que el otro había sido capturado con dos cráneos y once manos izquierdas de bonobos es la primera vez que un caso relacionado con este tema es condenado en un tribunal aquí en el congo esperamos que este caso sirva como referencia para las cortes y los tribunales pues comprobó que las leyes existen y que también existen personas que pueden aplicar estas leyes lo único que hace falta es voluntad en guadalupe casi la mitad del agua que se produce no llegas a los hogares y se pierden canalizaciones envejecidas ante estas fallas se organizan cortes de aguas solidarios se corta el agua en ciertos barrios para que otras zonas se abastezcan pero algunos barrios siguen estando prácticamente secos como lo explica jean philippe ardenoa consultor numérico de la isla en general los cortes de agua duran 12 horas y se hacen durante la noche suelen ser entre 6 de la tarde y 6 de la mañana en algunas zonas duran 24 horas y todavía no sabemos por qué otras zonas además de los cortes de aguas previstos se ven privadas de agua varias veces a la semana por falta de presión cuando no hay agua las 24 horas del día la mayor parte de las personas aplican el principio de la botella de plástico que se llena de agua hay personas que guardan decenas de botellas en sus casas esperando un eventual corte de agua en las redes sociales algunos habitantes hacen listas de las tuberías cerca de sus casas o describen la situación en sus barrios por su parte jean philippe ardenoa creó una aplicación para celulares llamada cortes es una aplicación que hice de manera voluntaria permite recibir notificaciones un poco antes de los cortes de agua programados y también permite que los mismos usuarios intercambien informaciones es sobre todo para que los usuarios puedan intercambiar de manera conjunta avisos sobre cortes de agua recibir una notificación cuando alguien que se encuentre cerca notifique que habrá un corte de agua y claro porque no tener agua es algo muy complicado para el día a día en enero de 2018 se votó a favor de un plan de urgencia de 71 millones de euros para ponerle fin a estos tours de agua y a la escasez los trabajos ya empezaron pero según las comunidades de guadalupe se necesitarían en total 600 millones de euros para que se restablezca por completo el funcionamiento correcto del suministro en irán esta mujer de 29 años es conocida como la niña azul como los colores de su equipo de fútbol favorito el esteglal de teherán sahar kodayari solía entrar a los estadios de fútbol disfrazada de hombre porque en ese país las mujeres no tienen derecho a asistir a los partidos masculinos pero en marzo fue descubierta por unos agentes de seguridad y condenada a seis meses de cárcel a modo de protesta se inmoló delante del tribunal en teherán el 3 de septiembre y murió a causa de las quemaduras seis días después su muerte despertó fuertes reacciones en irán impresionada por esta historia una jugadora profesional iraní habló con nuestra redacción no podrán escuchar su voz por razones de seguridad pero transcribimos lo que nos dijo estoy tan enojada primero con esos fanáticos que no hacen nada sabiendo que las mujeres hinchas de los equipos los observan desde el otro lado de las puertas y también estoy enojada con los jugadores que ganan millones de dólares cada año y no hacen nada por detener esta locura todo lo que hacen es publicar críticas ligeras en instagram porque no hacen una huelga finalmente estoy enojada con la fifa que tampoco hace nada irán es el único país del mundo donde las mujeres no tienen derecho a asistir a los partidos masculinos esto debe parar incluso aunque signifique sancionar a la federación iraní de fútbol y anular los partidos necesitamos que los jugadores iraníes hagan una huelga general tanto los hombres como las mujeres los legisladores iraníes deben entender que el fútbol no es una actividad exclusiva de los hombres hay miles y miles de mujeres iraníes que todas las noches sueñan con ver la grama verde del estadio de asadi y con poder ver un partido como cualquier otra persona la fifa le pidió a la federación iraní de fútbol que le permitiera ver a las mujeres los partidos de clasificación para la copa mundial de 2022 el primer partido será el 10 de octubre contra camboya según la fifa las autoridades iraníes aceptaron que las mujeres asistieran a estos encuentros si usted quiere ser uno de nuestros observadores puede ponerse en contacto con la producción del programa a través de nuestras redes sociales y correo electrónico que aparecen en pantalla esperamos sus fotos y sus vídeos para conocer las noticias desde el punto de vista de un periodista aficionado queremos agradecer a la librería tiempos futuros libros en francés en la ciudad de bogotá por acogernos el día de hoy hasta una próxima oportunidad